Gema Aldón se sentó en el Deluxe para remeter contra Gloria Camila En la entrevista, Gema afirmaba haber recibido varios feos de parte de Gloria Camila y para defenderse recurrió al insulto llamando a Gloria Camila pedazo de cerda mediante un mensaje privado que enseñó en el programa que ella misma envió a Gloria Camila con amenaza final incluida Veamos el clip, pero antes no olvides darle al like y si no estás suscrito te invito a suscribirte La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir en la cara pedazo de cerda Sin vergüenza, ni a mí, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás No te paso más ni una, ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre que lo único yo que he hecho estos 10 años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera, no te paso ni una más La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo mismo me voy a encargar de cerrártela Chao, chao Quico Jiménez, que intentó echar más leña al fuego y manipular en contra de Gloria Camila consiguió que Gemaldón sin querer defendiese a Gloria Camila asegurando que nadie la echó de la finca que ella misma fue la que se fue para estar con su abuela y su familia Gemaldón también quiso enviar un mensaje a la familia Ortega Cano Veamos el clic ¿Tú quieres enviarle un mensaje a la familia de Ortega, en especial a Conchi que nos está viendo? Sí, claro Venga, adelante Guau Hola Estaréis todos diciendo, uy, qué raro que se ha sentado Gemaldón Pues sí, se ha sentado Gemaldón Porque ella está cansada de que se siente Conchi, se siente el otro, hable el otro y hable el otro Se acabó hablar más de mi madre, no te lo voy a permitir ni a ti ni a nadie de tu familia Porque todos tienen por donde caiga Todos tienen por donde caiga, todos, ninguno, tienen sus pasados tan limpios como para poder jugar de los demás Y algunos incluso lo tenéis peor que otros Guau Una entrevista llena de contradicciones, ya que Gemaldón por un lado asegura que los Ortega se portaron mal con ella Pero por otro lado reconoce que le han ayudado bastante y mucho Y se portaron muy bien con ella ¿Con qué nos quedamos? Deja tu opinión en la caja de comentarios Pero antes es importante que le des al like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Gracias y hasta el próximo vídeo